Más de 400 personas se dieron cita el pasado viernes para disfrutar de un concierto inolvidable. La presentación del Binomio de Oro entró en los libros de la historia del área como una de las actividades más respaldadas en la vida nocturna latina. Alberto Santamaría nos relata lo que ocurrió antes y después de los 60 minutos de la vida. El Vallenato, este ritmo proveniente de la costa caribe colombiana, se tomó por una noche en la ciudad de Naples. Con la presentación del Binomio de Oro, por primera vez en el suroeste de la Florida. Muchos llegaron a disfrutar de esta pegajosa y sabrosa música. El acordeón ejecutado magistralmente por el Pollo Israel Romero, rindió un homenaje a los presentes que definitivamente bailaron, gozaron y lloraron de lo lindo. Aquí los refinados peinados quedaron atrás, ya que el sombrero volteado fue el que se robó la etiqueta de la noche. Pero lo que llamó más la atención fue cómo los presentes se contagiaron de la alegría. Tanto es así, que ni los presentadores de Azteca América, Carlitos y Mayela, querían dejar pasar por alto una que otra cancioncita. Pero no solamente el show, se lo robó el Binomio de Oro, quienes se sobraron con su música. Los que sacaron un 10 en calificación por su orden y espíritu rumbero, fue el mismo público que desde tempranas horas hizo presencia en el restaurante Nuro. Y es que para muchos, y de pronto, la gran mayoría que llegaron a disfrutar de la noche eran colombianos, que desde la primera tonada que soltó el acordeón de Israel Romero, despertó ese nacionalismo y melancolía por los recuerdos de su tierra amada. Los invitados y televidentes de nuestro programa de Latinos al Día fueron privilegiados porque estuvieron en el área de VIP y muchos no desperdiciaron la oportunidad de pedirle directamente una canción a los integrantes del Binomio de Oro. Indiscutiblemente, de Latinos Magazine, Dimensiona Z, Noodles y de Latinos al Día, se anotaron un hit en la noche más rumbera del suroeste de la Florida. Y con ellos, el público que demostró una vez más que es el mejor de nuestra área y que definitivamente, la noche es la mejor excusa para la diversión. Qué bonita experiencia y gracias nuevamente a todos los televidentes y a toda la gente que llegó ese día a la noche y vieron las imágenes asombrosas de cómo se disfrutó, cómo se bailó y cómo se vivió el vallenato. Pero hablando de imágenes, tenemos más para mostrarle a los televidentes, porque para todos los que allí estuvieron y para los que no, pero que quieren ver de lo que se perdieron, tenemos muchas fotografías. Así que visiten nuestro portal en internet en www.delatinos.tv, en donde podrá ver todas las fotos y también estarán publicadas en la edición de agosto en las páginas sociales de Latinos Magazine. Pero si no quiere esperar hasta agosto, ya pueden disfrutarlas por medio de nuestro portal en internet. Qué bueno, allí estaremos entrando a el sitio en internet y también a través de nuestra red social, seguramente en Facebook. Pueden entrar y hacerse amigos desde Latinos al día y pueden ver todas esas fotografías espectaculares. ¡Linda! Yo creía que ella era la novia de uno de los del binomio de oro. ¡Preciosa es una mujer! Lindísimas, mujeres muy lindas estuvieron allí y Colombia y todos los latinos dijeron presentes y lo mejor fue la excelente conducta que todo el mundo mostró. Ningún incidente que lamentara. Ningún incidente que lamentara. ¡Qué bueno!